Música Que tal Transfans este es Trooper Les doy la bienvenida a otro nuevo video review Y en esta ocasión les traigo a RC De Transformers Prime Clase Deluxe Y pues si señores Me compre a RC finalmente Algunos ya saben que pues no Tenía yo intenciones de comprarla Puesto que ya tengo por ahí En espera de Enviárseme la First Edition Ya comentaré por qué Por qué la compré Bueno Podemos ver que es una Motocicleta deportiva Al igual que en la Serie animada Que por cierto Está bastante fiel Al modelo de computadora No tiene mucho detalle de pintura Pues eso ya lo sabemos Con todas las demás figuras Pasa lo mismo Tiene un poquito aquí En la parte de enfrente De un azul metálico Que pues si Llega a lucir un poco Algunos detalles de grises Por aquí y por allá Pero nada sorprendente Rueda muy bien Aquí podemos ver Este de acá atrás Ah, creo que me faltaba Apretar algo Sí Ahí está Bien Bueno Algo que me gusta mucho Es el detalle Que tiene aquí Del pane No tengo muy buena vista Pero parece que Hasta ahí llega Se ve bien Cosa curiosa Que no pasa con esta figura Es que los manubrios No son de un plástico suave Cosa que sucedía Con Redguard Por ejemplo Y algunas otras figuras En donde este tipo De piezas Por ser muy delgadas Las hacen auladas Para que no se rompan El caso de esta Tal vez no sea No es necesario Puesto que Como tiene más plástico Alrededor Puede evitar Que dañemos la figura Así que Por lo visto No fue necesario Hacer ese Emplear ese método Para De usar plástico Arcee viene con Una doble arma Vamos a moverla Un poquito por acá Que es Un rifle largo Tiene dos Digamos Agarraderas Y esta Cuchilla Si nosotros Recordamos Ella saca Cuchillas de los brazos Y son las que usa Para pelear Lamentablemente Solo trae una Si no pues Hubiera estado Muy bien Esta cuchilla Puede Meterse aquí Con este Poste Y Pues se puede Se podría usar De Como hacha Pero La verdad es que No Está diseñado Como para que Se agarre Así de Como mango Y de Hachazos Ya lo veremos Más adelante A pesar de Ser muy Larga El rifle Lo que me gusta Es que De frente Se asemeja Mucho Al Modelo De pistolas Que saca En la serie Bueno Estas Estas armas Se pueden poner En dos postes En modo vehículo Vamos a ponerlos Como se muestra En la caja En esta parte De aquí De la llanta Y acá No es A gran cosa Pero digamos Que puede ser Un buen Modo De batalla Y No tengo Por ahí Alguien Que pueda Montar Que pueda Montar En modo Vehículo Pero Podemos Poner Aquí A Hotshot En modo Vehículo Para ver El tamaño Aproximado De Arcy Que es Un monstruo Comparado Con un vehículo De ese Tamaño Cosa curiosa Hubo una transformación De Arcy Y eso pasó En el episodio Reciente Que acaba De Que acaban De pasar De la serie Se transforma Haciendo un robot Bastante grande Y cuando se transforma Se hace una moto Chiquita Chiquita Pasa El Pasa El Este El ¿Cómo se llama? Un fenómeno De encogimiento De materia Bueno Vamos a Proceder Con su transformación Es A mí Me resultó Bastante ingeniosa Vamos a empezar Por Separar Estos paneles De los lados Ahora Tomamos Lo que van a Formar Parte de las Las piernas Vaya Y aquí Si recuerdan La película De De Si recuerdan La película Reciente Arcee Arcee Puede Tomar Su Forma De Vehículo Que tenía En esa Película Cosa curiosa ¿No? Está No 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 Ok Vamos a Seguir Con esto Ya vimos Que Esto es algo Que me gustó Bastante En Modo Vehículo Las Las manos Pues las Tiene En la parte Del dorso De las manos Las tiene Planas Y cuadraditas De modo Que cuando Están Escondidas Acá atrás No parece Que sean Las manos Cosa Que si Sucede Con Algunas Figuras Que se Transforman En Motocicleta Se Dejan Las manos Al descubierto Y es algo Que me gustó Que no Es tan Notorio En esta Figura Bueno Hace Rati Sigamos Explicando La Transformación La parte De la cintura Esta La doblamos Y automáticamente La cabeza Sale Se descubre Aquí vamos A separar La llanta Que la llanta Es algo Que siempre Me ha gustado En Figuras Que se Ahí Vamos a Ahí está Separar A la mitad La llanta Es algo Que se me hace Bastante Bueno Porque pueden Jugar Con los Espacios Y aprovechar Todos ellos Bueno Una vez Que tenemos Así la llanta Doblamos Hacia adelante Y luego Metemos La llanta Hacia adentro De igual Manera De este lado Vamos a Verlo así De este lado Hacemos Hacia adelante Y aquí Se descubre Lo que va A formar El pie Y Metemos Hacia adentro La otra llanta Y ya tenemos Las piernas Armadas Aquí atrás Pues Solo Hacemos Hacia atrás Todo el Armatoste Y la llanta Pues Sacamos De esta manera Y todo Este brazo Que sostiene A la llanta Y la ponemos Aquí Echamos Las alas Hacia atrás Perdón Y listo Tenemos a Arce Transformada Y Posando Para la cámara Cuál bella Ella es Muy bien Está como Chuequilla Vamos a hacerle Un acercamiento Ok ¿Qué fue lo que Lo que me gustó De esta figura? ¿Por qué decidí Comprarla? Y no quedarme Solo con la Con la First Edition Bueno Noté En muchas fotografías Que Arce First Edition Es más grande Que esta Arce En la serie Es muy menuda Se ve como Muy frágil Esto lo hace Obviamente Bastante Ágil Y creo Que conserva Todo lo que es El pecho Y los brazos Conserva claramente La estética De Arce Esta figura Considero que es Muchísimo Más fiel A Arce Que la First Edition Lamentablemente El keyboard De atrás Pues no No se pudo Esconder mejor Estas piezas Pudieron Ser Más Pequeñas Para que no Se viera Este armatoste Estoy seguro De ello Puesto que En modo vehículo Tapan los brazos Pero no es necesario Tapar totalmente Los brazos A fin y al cabo Eso si Tapan tan bien Que Que se esconden Bien los brazos Vaya Y Arce Las partes De Robot En modo vehículo No se ven Por ningún lado Pero bueno No todo es miel Sobre hojuelas Arce Arce Pues Tiene Bastante Articulación No tiene Una doble Unión Aquí Pero Es bastante El rango De movilidad Puede girar Los antebrazos Puesto que Están en un Ball joint Las manos También Las puede Meter Hacia adentro Y girar Completamente La cabeza Tiene Movilidad Total Aquí Se me hizo Curioso El modo En como Hicieron La unión Miren Igual que En la serie Verdad Aquí va Un tornillo El Ball joint No está En el cuerpo Del robot Y sobresale No El ball joint Es parte De la cabeza Y se mete En el En el En el cuerpo Del robot Casi La totalidad De la cabeza Es traslúcida Aquí Lo podemos Ver claramente Allí Cuál es La parte Del plástico Traslúcido Y cuál No Bueno Miren Nada más Está bonita ¿No? Y el Light piping Funciona Muy bien Ya vieron Aquí estoy Tapando La luz De arriba Y aquí La destap Funciona Muy Muy bien Yo creo Que por eso El hecho De que tenga Tan grande Light piping Atrás Funciona Bastante Bien Bien Nada más Está guapa ¿Verdad? Bueno Las armas Ah no ¿Qué habíamos quedado? Cabeza Piernas Vamos para atrás Más Ok Seguimos con la articulación Las Ok Otra vez Las piernas Tienen Bastante Movilidad La otra vez Le descubrí Una pose Bastante Padre Y es más Vamos a hacerla Aquí Rapidito Vamos a ponerle Su arma De este lado ¿Qué hubo? Esta pose Esta pose Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó A poco No está Bastante Bueno Lástima Que está Tan Larga Esta cosa Hubiera Preferido Las dos Pistolas Una figura Con dos Pistolas Se ve De lujo Por favor Denos dos Pistolas Ok Ya vimos El rango De movilidad Giran Completamente Las piernas Rodillas Los pies No se mueven Pero como ya Les había dicho Pues Tiene bastante Movilidad Ok Que feo Se ve Parece Kung fu Bueno Tamaños Yo hubiera pensado Que Arcee Es mucho más Bajita Que las demás Figuras deluxe Y no De hecho Está más o menos En el En el rango De tamaño De hecho Es más alta Que Clickjumpers Donde recuerdo Es Más bajita Que Clickjumpers Alguien nos está Vigilando Por ahí Señor Starscream Que tal Buenas tardes Aquí estamos Este Filmando No se enoje Ya vamos a terminar Amiga Tron Que es Por el momento El segundo Voyager Que tengo Aquí la tenemos De lado Al lado Ok Ya llevamos 14 minutos Me pregunto Si estará bien Que hable tanto Ok El arma El arma Pues Ya le Ah El arma También tiene Aquí en los brazos Unos puertos Para Conectarla Conectar Las armas Aquí están Y aunque pudiéramos Poner aquí La La pistola El cañón Pues se va Se las va a dar De megatrona Y pues Como que no me resulta Atractivo Vamos a ponerle Este aquí Y tratar de Y lo que les he explicado No tiene Una manera De De Del arma Agarrarse Como si fuera Un hacha De modo Que pudiéramos Tener 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 el arma De esta manera No Y Y diera Ella Hachazos No 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 está diseñada De esta manera Únicamente Para Tenerla así Ah Y el otro La otra Manija Manija Con el que puede sostener Así el arma Desde acá atrás Y bueno Pudiera resultarse Pero mientras no Vamos a ponerlas A un lado Yo creo que A esta Arce Le vamos a pedir Prestadas A la First Edition Cuando llegue Las cuchillas Y se las vamos a poner En sus Pequeños Diminutos Ágiles Y Rompe Rompecaras Brazos Que tiene Arce Ok Recomendarla Claro que la recomiendo Me parece una figura Excelente Tengan cuidado Cuando manipulen Los brazos Porque Se me hace Que están Bastante Frágiles Y pues Gracias Si les gusta El video Adelante Voten por el Rolenlo Con sus cuates Y nos vemos En la próxima Este fue Trooper Bye Chau Chau